El libro de Apocalipsis revela los eventos que preceden el regreso de Jesús, desde el surgimiento del anticristo y su reinado en la tierra, hasta la derrota final de Satanás y el juicio de Dios sobre todos los hombres. Si analizamos los relatos del apóstol Juan, mientras estuvo en la isla de Patmos, veremos que este libro trata no sólo del final de los tiempos con un lenguaje poético, sino también enumera las cosas que están por venir, como los siete sellos, los cuatro caballeros, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios. En este vídeo nos centraremos en la última serie de juicios de Dios. Antes de eso, te pido que dejes tu like, te registres en el canal y actives la campana para ser notificado por YouTube cuando publique el próximo vídeo. Para comprender el significado de las siete copas de la ira de Dios y lo que cada una de ellas traerá durante el fin de los tiempos, necesitamos examinar los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. Juan registra la visión de los siete ángeles con las copas de la ira de Dios mostrando el juicio divino debido a la rebeldía y dureza del corazón humano. Antes de derramar las copas de la ira, Dios siempre advirtió a los pecadores, dándoles oportunidad de arrepentimiento, como vemos en las siete trompetas. Sin embargo, cuando estas advertencias son ignoradas, Dios comienza a derramar sus copas de ira. La diferencia básica entre las trompetas y las copas es que las trompetas avisan sobre el juicio final, mientras que las copas son el cumplimiento de ese juicio. En las trompetas, la destrucción alcanza un tercio de la tierra, del mar, de los ríos, del sol y de los hombres. Ya en las copas, la destrucción será completa. Al comienzo del capítulo 15, Juan describe el momento en que vio a un ángel sosteniendo las copas con las siete plagas de Dios que completarán su ira sobre la tierra. Luego Juan menciona un mar de vidrio, donde aquellos que no se inclinaron ante el anticristo y permanecieron fieles al Señor, cantarán alabanzas al Creador. Estos están protegidos del derramamiento de las copas. Los que vencieron a la bestia y su imagen estarán adorando a Dios con el canto de Moisés y del Cordero. El canto de Moisés se refiere al canto mencionado en el libro de Éxodo, que habla sobre la liberación del pueblo de Israel de Egipto a través del Mar Rojo. El canto del Cordero es una referencia a la obra de Cristo en la cruz, su pasión y victoria. La canción proclama, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Porque tú sólo eres santo. Todas las naciones vendrán a ti y te adorarán, porque tus actos de justicia se han hecho manifiestos. Esto demuestra que así como los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto, los santos serán liberados de la opresión de este mundo pecaminoso, que es castigado a través de las plagas enviadas por Dios. Este canto es crucial para comprender el motivo del juicio que ocurrirá. Cuando ellos cantan, Justos y verdaderos son tus caminos, significa que nada de lo que sucederá de allí en adelante será injusto. Toda la ira de Dios derramada en las siete copas es correcta y refleja la justicia del Señor. A continuación del canto surge una pregunta intrigante. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? En otras palabras, existe alguien tan insensato que incluso ante la grandeza y el poder de Dios no temerá su santo nombre. La respuesta será explorada a lo largo de este video. Como en todo el libro del Apocalipsis, este pasaje hace referencia a textos del Antiguo Testamento. Además del canto de Moisés, las mismas copas son similares a algunas de las plagas que castigaron a Egipto en el pasado. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan vio abrirse el santuario del cielo, este santuario se refiere al tabernáculo que Moisés construyó en el desierto, que contiene el arca del pacto, el lugar donde Dios habitaba con el pueblo de Israel. Cuando se abrió el santuario del cielo, salieron siete ángeles con las siete plagas de la ira de Dios, vestidos de lino puro y resplandeciente, con cinturones de oro alrededor del pecho, semejantes a los vestidos de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y los hombres, sugiriendo que estos ángeles representan la ira de Dios. El santuario entonces se llenó de humo, y nadie podía entrar hasta que se cumplieran las siete plagas de los siete ángeles, recordando pasajes del Antiguo Testamento, donde la gloria de Dios tomaba el tabernáculo, impidiendo la entrada de todos. En el derramamiento de las copas, no hay más posibilidad de arrepentimiento, pues la ira de Dios está siendo derramada sin interrupción hasta que sus propósitos sean alcanzados. En el capítulo 16 del libro del Apocalipsis, comenzamos a presenciar el derramamiento de las siete copas de la ira de Dios. Recuerda que ellas vendrán solo sobre aquellos que adoraron y sirvieron al anticristo. Los santos, como hemos visto en el capítulo 15, estarán protegidos y alabarán al Señor, mientras la iglesia de Cristo estará a su lado en el cielo, esperando ansiosamente su vuelta a la tierra, para establecer su gobierno de mil años. Ahora, vamos a explorar las siete copas. En la primera copa, el apóstol Juan escribe que una fuerte voz del santuario ordenó a los siete ángeles que derramaran sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. El primer ángel derramó entonces su copa sobre la tierra, causando heridas malignas y dolorosas en aquellos que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Esta es una representación de la aflicción terrible y dolorosa de los que viven sin Dios. La segunda copa fue derramada en el mar, transformándola en sangre como la de un muerto, y toda criatura marina murió. Mientras que en las trompetas, sólo un tercio del mar fue afectado. Aquí todo el mar es alcanzado, demostrando la completa destrucción de la naturaleza ante el juicio de Dios. En la tercera copa, algo terrible sucederá. El ángel derrama su copa en los ríos y en las fuentes de agua, transformándolos en sangre. Esto es un reflejo del juicio divino sobre aquellos que derramaron la sangre de los santos y profetas, porque ahora tendrán que beber la sangre que derramaron. Este es un ejemplo de la justicia de Dios, como clamaron los mártires en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde aquellos que murieron por fe pidieron justicia. Ahora, Dios responde a sus oraciones, vengándose de aquellos que han quitado sus vidas. Por lo tanto, el canto del ángel proclama la justicia de los juicios de Dios. En la cuarta copa, el juicio de Dios sobre los impíos se intensifica. El cuarto ángel derrama su copa en el sol, dándole poder para quemar a los hombres con fuego. Son atormentados por el intenso calor y aún así maldicen el nombre de Dios, que tiene control sobre estas plagas. Sin embargo, se niegan a arrepentirse y glorificarlo. Mientras que en las trompetas el sol se oscureció y los hombres no se arrepintieron, ahora son castigados por ignorar la advertencia de Dios. Antes, cuando el sol dejó de brillar, desafiaron a Dios. Ahora experimentarán el intenso calor que traerá a la tierra. Además, este pasaje revela que incluso ante la ira del Señor, la gente no se arrepentirá. En vez de glorificar su nombre y buscar su misericordia, blasfemarán contra él. La quinta copa se derrama directamente contra Satanás. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, cuyo reino está envuelto en tinieblas. Los hombres, atormentados por el dolor y las heridas, muerden sus propias lenguas y blasfeman contra el Dios del cielo, pero se niegan a arrepentirse de sus malas obras. En este pasaje, vemos que la quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia, el centro del gobierno del anticristo. Cuando el poder de la bestia es atacado, la humanidad se derrumba y la gente se desespera. Se sienten abandonadas, pues el líder que admiraban es humillado por el Señor. Sin embargo, los seguidores de la bestia, una vez más, blasfeman contra Dios en lugar de arrepentirse. A pesar del intenso dolor, ellos persisten en su hostilidad contra Dios. En la sexta copa, el derramamiento de la ira de Dios describe el Armagedón, donde las fuerzas malignas de todo el mundo se unirán para intentar derrotar a Israel. El sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, secando sus aguas para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Tres espíritus inmundos, semejantes a ranas, salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Son demonios que realizan señales milagrosas y convocan a los reyes de todo el mundo a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Armagedón, que significa montaña de Mejido, será el lugar de la batalla final entre Jesús y Satanás en la región de Israel. Los demonios convocarán a los gobernantes de la tierra para enfrentar a los judíos en Jerusalén, con el propósito de destruir al pueblo judío e impedir el regreso de Cristo. Este es el momento final de la gran tribulación, cuando Cristo aparecerá como ladrón en la noche para librar a su pueblo y destruir al anticristo con el soplo de su boca. Esta copa de la ira de Dios recuerda un pasaje del Antiguo Testamento. En el Libro de Jueces, en los capítulos 4 y 5, el pueblo de Israel sufría bajo el rey Javim y estaba siendo oprimido. Dios, por medio de Débora, prometió entregar a los enemigos en manos del pueblo de Israel. Esta batalla también se libró en Mejido, donde el enemigo fue derrotado por el Señor, como sucederá cuando Cristo derrote al anticristo con el soplo de su boca. La séptima copa marca la descripción detallada de la escena de terror más grande de la historia de la humanidad, también conocida como juicio final. La Biblia relata que el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una fuerte voz salió del santuario, diciendo, está hecho. Esto representa la voz de Dios anunciando que llegó el momento en que su ira sobre la tierra iba a terminar. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un fuerte terremoto, el más intenso jamás ocurrido desde que el hombre existe sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones se derrumbaron y Dios se acordó de la gran Babilonia, dándole el cáliz del vino del furor de su ira. Todas las islas huyeron, las montañas desaparecieron y enormes granizadas cayeron del cielo, causando una terrible plaga. Muchos blasfemaron contra Dios a causa de esta plaga. Este es el momento del juicio de Dios sobre los pecadores, representando el terror del día del juicio final. Es una escena de destrucción y condenación para aquellos que no sirvieron al Señor. Por lo tanto, es una oportunidad para que todos se arrepientan de sus pecados y reciban a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Sólo así estarán libres del juicio y de la condenación eterna. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus amigos y familiares. No te olvides de suscribirte al canal para más contenido inspirador como este y deja que tu like te guste el video. Que las bendiciones de Dios estén sobre ti hoy, mañana y para siempre. Amén.